Bueno, Pablo, una vez más en Mar del Plata, en esta oportunidad, en esta reunión que se está llevando a cabo aquí en Vesifuerza, esos son los temas que van a tocar llegando ya a fin de año. Estamos desde ayer, en realidad, y el día de hoy, haciendo un balance desde la conducción nacional, desde la Secretaría de Ata, aquí el Secretario General de Tierra del Fuego, como después fue pasando por toda la provincia, entonces los balances del año, que no ha sido un buen año para los trabajadores, los jubilados, la clase media, los tarifazos, la cantidad de aumentos que ha sufrido la nata, los alimentos principales de la nata alimentaria, los salarios que en promedio están muy bajos respecto a lo que es el costo de vida, y bueno, y el tema de ganancias, que para nosotros no va a tener un cierre favorable. A tener un cierre mejor que el que tenía, pero que en realidad es muy lenta la recomposición de las escalas, la suba del mínimo imponible, respecto a las posibilidades que el gobierno tiene en favor de los trabajadores. Si cada vez que hay que resolver alguna cuestión en favor de los trabajadores, se dilata, se genera toda una controversia tremenda entre los gobernadores, entre los... Si pareciera que los trabajadores somos el botín económico de los gobiernos de turno, y esto es una cosa que nosotros, los trabajadores, tenemos que empezar a aprender, porque si la CAT, la Comunicación de Transportes, resuelve en dos horas de paro, incorporar el tema de las horas extras, las cosas que estamos pidiendo para la respuesta a las ganancias, para desgravar la respuesta a las ganancias, ¿qué no habríamos conseguido las tres centrales, las 12TA y la CGT, con un paro nacional? O con la amenaza de los paro nacionales, podríamos haber conseguido que el mínimo no imponible fuera mucho más de lo que es para los solteros y para los casados, no se puede decir que un soltero con 37.000 y pico de pesos es millonario, y que un casado con 37.000 pesos en bruto, que le quedan 30.000 de bolsillos o menos, es millonario, es una locura. Entonces, el Estado argentino, con gobiernos como estos, creen que la única forma de recaudar es cobrándonos a los trabajadores, a los jubilados y a la clase media. No le mete la mano a la renta financiera, le vuelve a restituir, lo que le había quitado el Congreso, la retención a las mineras, es decir, el gobierno se la había sacado, el Congreso ahora con este proyecto de diputados que había llegado a senadores, la había restituido para recuperar ese dinero, y ahora con este nuevo acuerdo que ha hecho la CGT con el gobierno, vuelven a salir las restricciones, es un salario diferido del pueblo argentino hacia el grupo de economía. Hoy las partes vuelven a reunirse para tratar de finiquitar definitivamente el tema de ganancias. ¿Puede que hoy se consiga algún punto más favorable al trabajador? Bueno, ojalá, todo lo que se consiga más demora ahora. ¿Pero puede pasar? La verdad que, como vieran las cosas, por ahí algo mínimo se puede llegar a conseguir. No creo porque ayer salieron muy conformes, tanto la CGT como el gobierno, de lo que habían acordado. Así que es difícil que se vuelva a modificar otra vez ese tema. Pero bueno, todo puede ocurrir. No se puede predecir acá en la Argentina, porque... Bueno, te lo digo, otra cosa que planteó es que, aparte de que tendríamos que haber actuado unidas las tres centrales, la CGT es una actitud sectaria, niega la asistencia de las otras dos CTA y abre una mesa de diálogo del gobierno donde invita solamente a la CGT. Vuelve este gobierno a incurrir en la misma actitud equivocada, discriminatoria, anti-plural, no respetando la diferencia y la controversia, al contrario, y construyendo una democracia contada, donde están sentados con los que saben ellos que van seguramente a un acuerdo. Así que hay que, tal vez, respetar un poquito más a lo que pensamos en este tema. Bueno, Michele, sabemos que en algunas horas, en algunos minutos, se va a reunir con el Intendente Arroyo. ¿Por qué tema? Acá tenemos varios problemas relativos a la situación de los trabajadores de transporte, de las empresas de transporte, de transporte terrestre, de Mar del Plata, que tienen una mala costumbre que los empresarios detectan un compañero de la CTA autónomo, detectan un delegado de la UCRA, que es la Unión de Choferes de la República Argentina, de conductores de la República Argentina, que es sindicato de la central, con personería jurídica, y entonces, en favor del otro sindicato de la UCRA, terminan despidiendo a los delegados, terminan despidiendo a los trabajadores. Bueno, acá tenemos un par de delegados despedidos, inclusive secretarios del sindicato UCRA, que quiere, bueno, de Mar del Plata, y quiero charlar con el Intendente para que, bueno, interceda frente a la patronal, porque no se puede ser la autoridad de la ciudad, tener empresas que trabajan en la ciudad y que tienen actitudes de negreo de los trabajadores, que tienen actitudes que no respetan los convenios internacionales, no respetan la condición de la ley argentina de asociaciones sindicales, que dice que si hay un dirigente sindical, no puede ser expulsado, si no hay un desafuero previo por el juez, no puede ser cambiado el lugar de trabajo, luchado, estas cosas voy a hablar con el Intendente brevemente. Muy bien, Michelli te está escuchando, María Delia, ya estamos con Pablo Michelli.